Hola amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión conoceremos a la pieza de artillería Otomelara M-56 que opera Venezuela. Espero que les guste el video y comencemos. El Otomelara Mod 56 es una pieza de artillería, producida por Otomelara, en Italia, inicialmente para su uso por unidades de montaña. Presto servicio desde 1957 en un gran número de ejércitos occidentales. Sus prestaciones no son excepcionales, pero tiene la ventaja de su ligereza y de poder descomponerse en 12 cargas transportables de lomo. El Otomelara 105mm Mod 56, inició su vida en 1950, como respuesta a un requerimiento de las brigadas alpinas del ejército italiano, que necesitaban un obús ligero y moderno que pudiera ser usado por los regimientos de montaña. El hecho de que permaneciera en servicio con esas mismas unidades hasta 50 años después de su introducción es testimonio de su idoneidad. El Modelo 56 cuenta con varias características únicas para un arma de su calibre, incluyendo es ser fácilmente manipulado por sus servidores, debido a su ligereza. Y la capacidad de ser usado en fuego directo, por ejemplo como anticarro, siendo un cañón de montaña está diseñado para desarmarse en 12 partes de un peso igual o inferior a 122 kilogramos, incluyendo una carga de 4 disparos, pudiendo transportarse con más facilidad en terrenos abruptos. Proyectado por el General Salvatore Fuscalí del Servicio Técnico de Artillería de Italia, el prototipo fue producido por el Arsenal Militar de Nápoles, tras la construcción de tres modelos reducidos a 20mm perfectamente funcionales, su producción en serie fue encargada Otomelara, donde fueron construidas 2.600 piezas de las cuales 340 quedaron en el ejército italiano, donde equiparon a los regimientos de artillería de la 5ª Brigada Alpinas, en 1958 también equipó una batería en el Estonces Centro Militar Edi Paracadutismo, CMP, que se transformó en 1963 en el 185 Grupo de Artillería Paracaidista, al transformarse el CMP en la Brigada Paracaidista Folgore. Su capacidad de ser descompiesto permite que las secciones sean transportadas en distintos medios, aunque originalmente fueron pensadas para ser transportadas por mulas usando sacos especiales, cada una de las mulas debía cargar un peso máximo de 139 kilogramos, también puede ser remolcado por un vehículo ligero, y retirando su escudo protector puede ser transportado por un transporte blindado de personal M-113, sin embargo su atractivo para los ejércitos occidentales en los años 1960 fue que su ligero peso permitía transportarlo por helicóptero listo para el combate. Así hicieron por ejemplo los ingleses en Borneo, transportándolos mediante helicópteros a puestos avanzados en la jungla. Este hecho lo hizo popular entre las unidades de artillería ligera, de muchos países, así como para los cuerpos de artillería más especializados de montaña, anfibia y aerotransportados. El modelo 56 ha prestado servicio en más de 30 países. Otra ventaja del arma es que puede ser ensamblada en 4 minutos y desamblada en 3 minutos, la aparición de moteros pesados de 120 milímetros que puede entrar y salir de posición de disparo desplazado en algunos ejércitos el M-56. Su ligero peso también cuenta con algunas desventajas, como su falta de robustes durante operaciones de fuego sostenido, arquilleros de Australia, Nueva Zelanda en Vietnam encontraron el obús inadecuado para su operación continua en condiciones de combate, las piezas en Vietnam fueron reemplazadas por el pesado y robusto M-101 a un estadounidense en dos años, su poca durabilidad también condujo a que fuera transportado en camión por largas distancias fuera de las zonas de combate, otro factor negativo es que ofrece protección limitada a sus operadores. Características. Tiene un peso de 1290 kilogramos, una longitud de 3,65 metros, un ancho de 1,5 metros, una altura de 1,93 metros, es operado por 7 personas, usa el calibre 105 milímetros, tiene una cadencia de tiro de 4 disparos por minutos obús, 8 disparos por minuto contra carro, tiene un alcance máximo de 10,575 metros, un ángulo vertical de menos 5 a más 65 grados obús, menos 5 a más 25 grados contra carro, un ángulo horizontal de 26 grados obús, 56 grados contra carro. En el caso de Venezuela se adquirieron 120 unidades que fueron repartidas entre el ejército y la infantería de marina.